Mi, drogas tu voz, si, nalo tu olor, tus ojos son diamantes y yo el mejor ladrón Si te escribo esto pensarás que estoy demente, pero nena el rap corre por mis venas, tu vives en mi mente Mi, drogas tu voz, si, nalo tu olor, tus ojos son diamantes y yo el mejor ladrón Si te escribo esto pensarás que estoy demente, pero nena el rap corre por mis venas, tu vives en mi mente Eres bella, tu, con tu luz y tu mirada eres precisa y tu sonrisa es linda y cada necesito de tu magia Esto es como un cuento de hadas porque tu eres la princesa que se convierte en mi amada Perdón si algún momento he molestado y disculpe por lo malo que ha pasado Yo lo sé que el pasado es pasado, pero créeme las cosas malas de la vida nadie las ha olvidado He dado muy poco de mi, pero aún no me conoces, haría tantas cosas por ti Ya sé, que, que, he puesto poco de mi parte y aparte, algo que me parte si te pierdo Es como si perdiera una pieza de arte, soy un sastre con mis manos, te haría un abrigo de letras También puedo ser el fuego para que entres en calor, tienes algo en tu ser que a mi alma penetra Ya mi mente llena con ideas de amor Con ideas de amor Mi droga es tu voz, si, nalo tu olor, tus ojos son diamantes y yo el mejor ladrón Si, te escribo esto, pensarás que estoy demente Pero nena, el rap corre por mis venas, tu vives en mi mente Mi droga es tu voz, si, nalo tu olor, tus ojos son diamantes y yo el mejor ladrón Si, te escribo esto, pensarás que estoy demente Pero nena, el rap corre por mis venas, tu vives en mi mente No sé qué me pasa, me estoy enamorando Me siento atrapado, me siento encarcelado Pero no te preocupes, me siento cómodo en este estado Y he estado como estúpido, tus fotos mirando Ando, como tonto, buscándote, pensándote Eres el diamante más brillante todo el día Recordándote, dándote toda mi esencia Yo sé que habrá una química juntando nuestra ciencia Tengo conciencia, me estoy arriesgando mucho Pero al igual que mi lucha, tus caricias valen mucho Escucho tus palabras, tus consejos, tus problemas No te preocupes, nena, la confianza es segura Siempre estaré cuando quieras, puedes Confiar en mí, puedes hacerlo Y todo el cariño que me tienes arriba Voy a mantenerlo, tenerlo en mente Solo por una razón, esa razón eres tú Por favor, dame tu amor Por favor, dame tu amor Por favor, dame tu amor 3.5 Records VHC Bomias inocuos